¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a la información deportiva como siempre a través de JJ en la jugada. Bueno, ese tema del coronavirus no cabe duda que nos ha dejado así, maniatados. Y mucho ha parado como ustedes bien saben y el deporte pues no es inherente a ello. Profesor Milder Medina, ¿qué tal? Bienvenido. Y hombre, ¿qué ha tomado? ¿Cuáles son las medidas del Inder Buenaventura? Bueno, John Jairo, muy buenas tardes. No, la verdad es que nosotros nos hemos sumado a todas las directrices que han impartido el Gobierno Nacional e indudablemente nuestro alcalde distrital, Víctor, porque no podemos estar ajenos a una situación que es mundial y que nos compete establecer procesos conjuntamente. Por eso, en este momento, los escenarios del Distrito Buenaventura están cerrados para toda actividad deportiva mientras pase esta calamidad. Una calamidad que nos deja y manifesté al principio un maniatado. Pero igual desde el escritorio, o bien sea desde la casa, desde la parte digital, como muchos estamos trabajando, ¿qué está haciendo o qué va a hacer el Inder para avanzar desde la parte del papeleo, por ejemplo? No, nosotros aquí no hemos parado nuestras funciones en el tema administrativo. Hoy por hoy, por ejemplo, estamos haciendo un convenio con Coldeportes para desarrollo de actividades deportivas. Teníamos que entregar la intención hoy de participar conjuntamente con un CDP. Eso lo hemos hecho. E igualmente venimos trabajando en varios procesos que nos conllevan al fortalecimiento de la actividad física recreativa del Distrito Buenaventura. La verdad es que ese tema ha sido que nos ha dejado hombres pensativos en materia deportiva. ¿Ya tenemos los entrenadores en todos los deportes? No, no, no. Nosotros en este momento todavía nos falta por contratar cuatro entrenadores. Estamos en la tarea de definirlos. Definirlos, pero vamos por muy buen camino. Ya vemos como cada una de las disciplinas empezó como a reorientar los procesos. Y por eso, pues, estábamos un poquito tristes porque este fin de semana íbamos a arrancar con una capacitación muy importante, la cual habíamos denominado la reacción de proyectos deportivos. Y desde allí íbamos a empezar a como engranar todo lo que nosotros queremos para las próximas competencias departamentales, que es la cual es donde queremos seguir creciendo. Ahí estaba, pues, el director del INDER, Emílder Medina, hablándonos un poco de las decisiones que ha tomado el INDER con base, pues, al coronavirus, que aqueja no solamente la problemática en nuestra ciudad, sino en todo el mundo. La información deportiva llega a su final con John Jairo Valencia.